Seguimos con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Industria y Comercio que firmaron un acuerdo de colaboración que favorece con el suministro de una computadora a 1.500 empresarios de la micro y mediana empresa. La entrega de los equipos estará sujeta a la conclusión exitosa de los diferentes programas de capacitación que han recibido los empresarios. A partir de enero, estos equipos serán entregados a empresarios MIPIMES que han sido impactados por los programas llevados a cabo por este ministerio donde los centros PIMES jugarán un rol importante a aquellos empresarios que hayan evidenciado la necesidad de acceder a equipos digitales para mejorar la productividad de sus empresas. El gobierno se firmó, o el convenio se firmó además con el marco del proyecto MIPIMES Digitales que ejecuta el Ministerio de Industria y Comercio.